hola como andan amigas y amigos bueno voy a hacer las croquetas para mis hijos y para nosotros de papas jamón y queso y de arroz jamón y queso primero voy a lavar los platos que tengo aquí que son de hoy del almuerzo y ya me voy a poner a pegar las papas porque ya vienen mi hijo y se va a llevar las croquetas para comer con janul allá donde viven esto es lo que comimos hoy en el almuerzo con pedrito y yo dejo los platos lavados y me pongo a hacer las croquetas ya saben cómo es esto en la casa siempre hay trabajo siempre hay trabajo en la casa nunca se termina el trabajo así que todo el día de noche a toda hora tenemos trabajo voy a dejar la cocina limpia así ya me pongo a cocinar para mis hijos y para nosotros comer después también croquetas y papas y de arroz con jamón y queso tengo todos los ingredientes bien bien es marito que se vaya a descansar si quiere o mirar otra cosa porque como ahora estoy ocupada no voy a mirar el drama que estamos mirando los dos juntos que Pedrito se vaya a descansar o a mirar otra cosa bueno ahora me voy a poner a pelar las papas y cuando prepare todo les voy a mostrar que tal que tal quedan para juntos cocinar bueno amigas ya pelé las papas primero voy a cortar las papas para hacer un puré un puré de papas y tengo acá dos, cuatro, seis, ocho papas las voy a cortar para hacer un puré para hacer las croquetas de papa con jamón y queso y después ya me voy a poner a hacer las de arroz ya voy a poner a hervir las papas para hacer el puré para hacer el puré con leche y mantequilla para que quede más cremoso el puré le pongo leche y mantequilla cuando esté pronto bueno ahora cuando sigo les voy a mostrar como queda esto miren tengo este spam spam que es jamón de cerdo que se come frito pero yo lo voy a usar para las croquetas ustedes pueden usar el jamón que tengan yo voy a usar este porque no tengo otro ahora el otro que tengo es como para comer en sandwich por eso por ahora voy a usar este para las croquetas cortamos cuadraditos de jamón para poner adentro de las croquetas y también aquí tengo queso tengo más ahora le voy a queso que compré en Costco está riquísimo este queso mil cheddar ustedes usen el queso que tengan y lo cortan también en cuadraditos esta es la preparación para las croquetas estoy cocinando las papas y el arroz ya está pronto tengo arroz en la olla de arroz así que voy a usar ese arroz por ahora voy a cortar este poco y después corto más también tengo que preparar huevos para empanizar las croquetas que las voy a hacer con pan rallado con pan co por ahora voy a poner tres huevos le vamos a poner sal creo que tengo creo que tengo perejil perejil y ajo perejil solo igual sal voy a ver si tengo perejil y ya vengo miren amigas tenía un poco de perejil en la heladera así que le voy a poner perejil al huevo porque las preparaciones con pan rallado me gustan ponerle perejil así que le voy a poner perejil y sal ya las papas están hirviendo pero ya tengo el arroz pronto así que por ahora solo pongo tres huevos pero si preciso más que seguro voy a precisar le agrego más huevos y ya está lo voy agregando a medida las croquetas dan mucho trabajo pero bueno a pesar de que se comen muy rápido porque son muy ricas son riquísimas holguita quería ver como hacían las croquetas mi amiga holga de argentina así que acá le voy a mostrar como hago mis croquetas yo bueno ahora voy a buscar un recipiente para el pan rallado bueno amigas acá tengo arroz así que le voy a poner un poco de jamón y un poco de queso y también le voy a poner un poco de perejil picado y un huevo un huevo dentro para que se una el arroz pueden condimentar como quieran sal pimienta también le voy a poner un poco de perejil picado a mi me encanta el perejil para mi el perejil da un gran sabor a las comidas así que le voy a poner el perejil y acá tengo un bowl para poner pan rallado vamos a poner un poco de pan rallado después ponemos más y ahora voy a agarrar bolitas voy a armar unas bolitas de arroz y le vamos a poner pan rallado y las voy a pasar por huevo y otra vez por pan rallado y así y así las vamos a poner en un plato para después freírlas voy a hacer otra aquí aquí tengo una bolita de arroz hay que apretarla bien para que no se desarme y después la pasamos por huevo y otra vez y otra vez pan rallado y la dejamos en el plato para después cocinar porque ahora voy a preparar el puré de papas que ya lo tengo caliente para hacer el puré así que ya vuelvo para hacer el puré bueno amigas acá tengo las papas cocidas están calientes pero vamos a hacer el puré y después cuando se enfríe hago las croquetas mientras voy a hacer las de arroz terminarlas de arroz pero ya voy a dejar el puré preparado le ponemos mantequilla y leche para que quede más también lo pueden condimentar como quieran la mantequilla y la leche bueno aquí tengo mantequilla o manteca como le digan en mi país se le dice manteca y en los países de estoy buscando el tenedor que tenía pero no sé donde lo dejé el otro tenedor bueno voy a usar una cuchara es para poner un poco de mantequilla en el puré y ahora le pongo leche yo uso leche de vaca pero ustedes usen la leche que quieran yo uso la leche de vaca para el puré bueno yo uso leche de vaca para todo no me gusta no hace mal la leche vegetal a mi y no me gusta ni la de almendras ni la de avena ninguna de esas leches ni la de soja menos solo me gusta la leche de vaca leche descremada uso yo y así el puré les queda bien bien cremoso y ahora ya le pueden poner también el jamón el queso y también le pueden poner el perejil que le voy a poner yo ahora también le voy a poner perejil voy a cortar un poquito más de perejil y también le voy a poner perejil al puré porque me encanta el perejil y ahora lo mezclamos bien y esto lo voy a dejar enfriar porque mientras voy a hacer todas las que me quedan de arroz y después vamos a hacer estas de pata así que bueno voy a seguir con las de arroz y ya vuelvo bueno amigas miren ya puse algunas de arroz a cocinar que solo se tiene que cocinar el huevo y el pan rallado porque el arroz ya está ya está hecho así que así las vamos cocinando les vamos dando vuelta para cocinar todo el todo el pan rallado todo el el huevo a fuego lento para que se cocine bien adentro apretándolas un poquito lo hacemos por los cortados por atrás y así la vamos cocinando por todos lados para que se cocinen bien y quedan buenísimas bueno ahora cuando termine les muestro como quedaron al final bueno amigas mientras que estoy haciendo las de arroz las últimas voy a hacer las de papa miren a esta no les pongo huevo porque la papa no precisa que le ponga huevo porque queda bien no se desarman le vamos a poner primero pan rallado y después la vamos a pasar por el huevo con el perejil y otra vez pan rallado de arroz me quedaron nueve croquetas de arroz ahora les voy a mandar cuatro a mis hijos y acá van a quedarse seis tres tres para mi tres para mi esposo no dos para mi dos para mi esposo bueno acá ya está hecha una de papa y acá sigo cocinando las de arroz estas son las últimas de arroz así que ahora voy a a poner ya una de papa mientras hago las otras bueno después les muestro cuando termine todo las 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 Gracias.